Y preparen los pañuelos porque al parecer tendremos a alguien quien fallecería en 4 minutes, la serie lanza primeros avances para el episodio 5 de la serie que se estrena el día de hoy y donde muchos creen que podría ser Time quien sufrirá un paro cardíaco, aún no se sabe si realmente sucedería esto de en el pasado o sería parte del presente, sin embargo hay que sacar los pañuelos porque seguramente esta serie nos va a sorprender, Jess y Bible estuvieron de invitados en un programa especial junto a la Official Tailandia donde cuentan que tanto se conocen realmente sus grandes sueños y Jess revela que regalo le gustaría darle a Bible y el porqué, ambos actores demuestran toda su química, A todo esto la serie ya está totalmente disponible a través de la plataforma ITG y también por la plataforma Gaga o Lala de forma internacional para que todos los fans puedan ver los episodios con subtítulos al español, sin duda estos artistas no dejarán de conquistarnos tal cual como ellos lo dieron a conocer, La serie tendrá varias cosas nuevas, sobre todo ya se van a desarrollar las tramas y las relaciones entre las parejas, ¿qué será lo que veremos el día de hoy? ¿será que alguien va a perecer? ¿Cuáles son sus perspectivas de lo que podría suceder el día de hoy? Pues déjamelo saber en los comentarios, no cabe duda que 4 Minutes no dejará de conquistarnos todos con cada uno de sus capítulos, Mi Love Mix Up serie con Gemini 4 llegó a su fin el día de hoy, con una transmisión en vivo especial y una montaña rusa de emociones, con todos sus artistas principales, Fue Gemini 4 quienes confirmaron en medio de esta transmisión en vivo especial, que hubieron varias escenas destacadas en cada uno de los episodios, En medio de lo que se les preguntó hablaron abiertamente sobre la escena de la azotea, dijeron que los dos se besaron más de 10 veces para esta famosísima escena, También confirmaron que la escena de los fuegos artificiales fue totalmente falsa, Gemini 5 dijo saber que esta transmisión en vivo era sumamente especial para los fans y también para ellos, Ya que es la última vez que los veremos como Atom y Contab, y sin duda nos llegaron al corazón con una historia totalmente fresca y juvenil, Que termina el día de hoy, ambos artistas dieron a conocer que tanto él como 4 irán a seguir practicando para el concierto que tienen programado para finales de este mes, De hecho fue el propio 4 quien habló abiertamente de que antes de ir a la transmisión especial en vivo, Que tenían programado para My Love Mix Up, realmente estaban dándolo todo en las prácticas para este famoso concierto, Donde darán un espectáculo sin igual y como ellos mismos lo habían anunciado, Tienen preparado varias sorpresas para los fanáticos, ¿Qué será lo que veremos? Pues nos enteraremos pronto, Que lindos son Gemini 4, los extrañaremos mucho de Atom y Contab, Cuéntame tus seguidas de esta serie, ¿Qué les pareció el capítulo final? Dai y Sean celebran un millón de vistas en su último vlog de pareja, A tan solo dos días de haberlo publicado, La pareja más mediática del reality japonés Boyfriend, Sorprendió a todos incluso en una cita muy especial, Directamente en el cine, La pareja conquista y nuevas actualizaciones, Y se ve que los dos están llegando muy lejos, Ya que tienen casi medio millón de seguidores en su canal de Youtube, Que lo abrieron hace tan poquito, Y pues sus dos vlogs ya superan el millón de vistas, El más especial fue justamente el segundo, Donde vimos que llegó al millón a prácticamente ni dos días, De haber sido publicado, La pareja actualmente se encuentra preparándose para lo que será su primer fan meeting, Como artistas independientes, Recordemos que son parte de una agencia, Y tienen programado el primer trabajo que será justamente fuera de Japón, Y serán llevados a China para un fan meeting especial junto a muchos fans, Los dos fueron vistos junto a un entrenador de artistas y talentos, Lo que se tiene muchísimas expectativas por lo que veríamos, De la mano de estos talentosos artistas, Que bonitos son Daishon verdad, Definitivamente esta pareja nos conquistará a cada lugar que vayan, Les deseamos lo mejor y estaremos atentos a sus próximos proyectos, Cuéntame que más está contento por los logros de esta parejita, Y ya es oficial, Está llegando, El trailer para la famosa y esperada serie Jack and Joker, La nueva producción donde contaremos con elencos como el Jin War, Se estrenará este 9 de septiembre, Este VL sigue la historia de Jack, Interpretado por Jin, Un cobrador de deudas con una personalidad dura, Pero un corazón sumamente blando por dentro, Y a Joker interpretado por One, Quien sorprendió a todos con un look totalmente inesperado, Totalmente rubio, Dentro de lo que es el trailer que fue presentado el día de hoy, La historia nos contará la vida de estas dos personas, Un maestro del arte del engaño, Y muy ingenioso, Engañando a enemigos y amigos por igual, El trailer completo fue liberado el día de hoy, Con ambos artistas, Y con el gran debut de la pareja secundaria, De Brom y Mark, También de varios artistas de la misma empresa, De estos dos talentosos actores, Jin War había manifestado que la serie, Traería muchísimas cosas nuevas, De hecho ya pudimos ver, Las habilidades físicas que han adquirido, Para interpretar personajes de acción, Los dos artistas manifiestan, Que esta serie será totalmente distinta, A lo que teníamos conocido por ellos, Pues sin duda yo creo que todos estamos esperando, Volver a verlos, Les deseamos lo mejor, Y estaremos atentos a lo que será esta nueva producción, Que promete muchísimo, Cuéntame tú también lo sigues, Que más esté emocionado por lo que veremos, John Pusanu confirma, No se ve con Tom, Tan a menudo como antes, El artista aclaró públicamente, En una transmisión en vivo, Que se encuentra sumamente ocupado, Con sus nuevos trabajos, Tiene programada dos nuevas series, Y dijo que realmente, Entre las próximas semanas, Y también los próximos días, Va a estar cargadísimo, De muchísimos talleres, Y workshops, Que tenía ya programados, Para estos nuevos proyectos, También destacó, Que estará listo, Para lo que será un tratamiento, Médico, Que tiene programado, Con su odontólogo, Dijo que tiene mucho miedo, De seguir este tratamiento, Sin embargo es muy necesario, El artista adelantó, Que en los próximos días, Estará firmando, Varios contratos de trabajo, Por lo cual, No ha tenido absolutamente tiempo, Para nada, También ha estado junto, A su manager, Jun vendrá cargado, De muchísimas sorpresas, Le deseamos lo mejor, Tanto a él como a Tony, Como él mismo lo aclaró, No han podido verse, Últimamente, Debido a que tienen muchísimo trabajo, Jun tiene programado, Varios proyectos, Que ya fueron confirmados, Uno de ellos, Es justamente, Postata Jun, En el cual ya lo vimos, Leyendo el guión, Y también ya fue anunciado, El workshop, Les deseamos lo mejor, A ambos artistas, Y estaremos atentos, A lo que será, Estos dos próximos proyectos, Hay una serie, Que él aún no ha querido revelar, Y muchos preveen, Podría dar grandes sorpresas, ¿Y qué se tratará? Pues cuéntame, ¿Tú también sigues a este talentoso actor? Yo no sé, Pero, Yo no necesito, Yo no necesito, Yo no necesito, Voz y Noeul, Confirman, El segundo día de filmaciones, Para The Boy Next World, La pareja, Se prepara para su gran regreso, En un nuevo proyecto, Que promete muchísimo, Ambos actores, Lo dan todo a donde quiera que van, Este segundo día, No fue la excepción, Podemos ver toda su química, Dada en cada momento, Y oportunidad, Y es que estos dos chicos, Ya habían manifestado, Que se sienten muy contentos, De volver a trabajar juntos, Yo creo que todos estamos expectantes, Esperando esta nueva producción, Que seguramente traerá muchísimas sorpresas, De hecho, El propio Voz, Había manifestado, Que la serie tendrá grandes descambios, Y que se adecuará a las personalidades, Tanto de Voz y Noeul, Y que serán personajes totalmente distintos, A lo que conocimos de ellos en Loving the Air, Tenemos muchísimas expectativas, Por este nuevo proyecto, Que seguramente traerá muchísimas cosas nuevas, Les deseamos lo mejor a ambos artistas, Y estaremos atentos, A lo que vendrá de su mano, No cabe duda, Que estos dos talentosos chicos, No dejarán de conquistarnos, ¿Verdad? ¿Quién no adora a Voz y Noeul, Les deseamos lo mejor, En lo que es los días de filmación, De The Boy Next World, Una serie que todos ya estamos esperando, Cuéntame, ¿Tú también lo sigues? ¿Quién más tiene expectativa, Por lo que veremos de su mano próximamente? Y vamos con una noticia bastante controversial, Porque la pareja LGBTQ+, Tailandesa, Anuncia su boda, En medio de una fuerte controversia, La ex artista de GM25, Conocida como Yuye, Y su pareja, De hace menos de un año, Específicamente después de 5 meses de conocerse, Le pidió matrimonio, El día en que la modelo, Cantante y actriz de irlandesa, Cumplía 51 años, La felicidad de las ya prometidas, Se ve envuelta, En una polémica, Por el litigio que lleva Yuye, Que mantiene con su ex esposo, Frank Cuesta, Un reconocido influencer, Presentador, Y creador de un refugio, De animales, Conocido como el Santuario Libertad, Que el naturista fundó, Para cuidar animales, En peligro de extinción, Yuye, En junio del 2014, Fue condenada a 15 años de cárcel, Y una multa, De más de 45 mil dólares, Por tráfico de estupefacientes, En Tailandia, Su ex esposo, La defendió durante todo este proceso, Sin embargo, Cuando Yuye salió finalmente, Fue puesta en libertad, El 12 de noviembre del 2020, Pasando 6 años, 5 meses, Dentro de la cárcel, Cumpliendo una condena muy larga, Y sus cargos relacionados, Con estos ilícitos, Fueron eliminados, Por falta de pruebas, Sin embargo chicos, Al salir de la cárcel, Ella se enamoró de otra persona, Una mujer llamada, Chris Corn, Una mujer trans, Con quien ahora se va a casar, Atrayendo opiniones en contra, Tras el litigio legal, Que enfrenta con su ex esposo, E hijos, Quienes no han querido verla, Ni en pintura, Prácticamente desde que salió de prisión, La boda está prevista, Para el próximo año, Yuye ha manifestado, En varias entrevistas, Que sus hijos, Le han dado la espalda, Tras las múltiples decisiones, Que está tomando, Y sobre todo, Los fans han ido detrás de ella, Debido a que le quitó el santuario, Al propio Frank Cuesta, Que como todos sabemos, Él era muy dedicado, A rescatar animales, Mucha gente dice, Que ella está viviendo, Del dinero de Frank, Ojalá que esto no sea cierto, Y pues esperemos, Que esta situación, Se mejore pronto, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!